A ver, bueno, regresamos a que banda ancha estoy tentada porque bueno, por cuestiones internas acá de instrucciones que a veces, bueno, tú no lo comprendes que le cuesta. Tengo problemas de lateralidad, Julián, o sea, yo por ahí. Por eso, por eso, a mí seguramente me hubiese costado desempeñarme, por ejemplo, en la danza. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos en la historia de vida de hoy una invitada muy especial. Hablamos nada más ni nada menos que de la reconocidísima Silvina Frede, que está con nosotros. Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día, buenas tardes. Ya estamos casi a mediodía. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, esta reconocida, a ver, bailarina, creadora de un instituto también, que ha tenido la posibilidad de viajar por el mundo también a través de la danza. Silvina, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? Hablamos de la danza árabe. Sí, sí. De la danza en sí, desde niña. Y de la danza árabe, mi adultez, recién empiezo con la danza árabe, a los 28 años. A los 28 años, ¿y qué descubriste? ¿Por qué te apasionó, te atrajo, te interesó este tipo de danza? Y es como que de chica tenía así como una curiosidad por la danza árabe. Y cuando la empiezo a estudiar, la empiezo ya a conocer en profundo, me enamoro de la danza árabe porque la siento muy misteriosa, mágica, trabaja esa parte de la sensualidad y la feminidad. Entonces me enamoré. O sea, ¿qué no viene? Porque viste que muchas chicas deciden, por ejemplo, estudiar porque, no sé, viene ya con sus raíces. ¿Esto no tiene que ver con vos? No, no tiene que ver con mis raíces y si lo tiene, no lo sé. Porque siempre me preguntan, ¿tendés? Claro, pero no se despierta desde ahí tu interés por esta danza. No, no, no. Se despierta desde lo que sentí cuando empecé a bailar danza árabe. Bueno, ¿y qué sentiste? ¿Qué te despertó? Claro. Como mucha sensibilidad y esa conexión conmigo misma. ¿Y cómo fue, digo, el hecho? ¿Vos antes a qué tipo de danza te dedicabas? Y desde chica he hecho folclore, español, clásico, tango, salsa. Estaba en pleno furor. Cuando yo empecé con la danza árabe estaba en pleno furor de salsa y ritmos latinos. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque, digo, de pasar del folclore, por ejemplo, que tiene una vestimenta característica a lo que son las danzas árabes, con todo lo que eso implica, digo, es como de frío a caliente sin escalas. Digo, ¿cómo te llevaste con eso, con la modificación del vestuario, los movimientos que son completamente distintos? Son muy distintos. Eso justamente, el conectarme con mi cadera y todo eso desde otro lugar, a pesar de que, viste, que en las alzas todo el movimiento está en la cadera, este es muy distinto. Y todo eso es lo que me hizo sentir como cosas distintas. Claro. Es como una conexión muy interna. Por ejemplo, viste que el flamenco es hacia afuera y el árabe es hacia adentro. Entonces, es más conocerte a vos misma, conocer tu cuerpo. Eso fue lo que más me gustó. Y cómo fue que, o qué pasó que hizo detonar en vos esta necesidad de hoy, por ejemplo, tener tu instituto en donde le enseñás a un montón de personas esta danza, parte de esta cultura, básicamente. Sí, exactamente. Me río porque en realidad no es que yo dije voy a ponerme un instituto de danza. ¿Cómo se dio eso? Se dio porque las alumnas querían aprender a bailar árabe y acá en San Juan no había. Entonces, yo empecé, por insistencia de dos amigas, a darles dentro de, en el comedor de mi casa. Ah, bien. La casa de mi mamá. Entonces, de ahí empezó a sumarse, nos veían, me veían en los shows y se sumaba mucha gente de boca en boca, bailando, toda la cuestión que se llenó el comedor. Dijimos, bueno, nena, ya no hay más lugar en el comedor, vamos pensando en alquilar algo. Y yo dividí varios grupos, pero me negaba a tener el instituto, no porque no me gustara, sino porque no tenía tiempo, ¿no? Bien. Entonces, soy maestra de música y trabajaba en muchas escuelas. En ese momento trabajaba en 10 escuelas. ¡No, tremendo! Daba salsa en dos institutos, en el gimnasio de la ciudad. Bueno, la cuestión que yo dije, no, no puedo. Entonces, un grupito y ya, bueno. Bueno, y por insistencia de mi papá, que decía, vamos al centro, que encontré un salón, que no sé qué, y él daba tango, folclore, igual. Y también estábamos en un taller de cultura, los dos. Bueno, conclusión, que en algún momento, yo decía que no siempre, pero un día fui a ver el salón solo para que ya no me preguntara más, ¿me entendés? Por no decir otra cosa. Entonces, fui, claro. Por lo menos en cámara, ¿no? Bueno, la cuestión que fui, me gustó y me enganchó, me enganchó él. O sea, ganó él. Así que, bueno, y ahí empezó, empezamos en el centro, en un subsuelo de un café que se llamaba Wall Street, que ya no existe. Y, bueno, y después se llamaba Academia Silvina Fredes, y en todos lados nos veían bailar, y ya llegó un momento donde le pusimos el nombre, y de ahí Fadme pasó después a tener 250 alumnas, y pasó de ahí en más. Contame un poquito del nombre. ¿Cómo se llega a darle? Porque, a ver, más allá de que tenías, tiene nombre personal, tuvo tu instituto, digamos, durante algún tiempo. ¿Cómo se llega a dar con ese nombre? ¿Qué es lo que va a llenar de contenido? ¿Le va a dar la identidad, básicamente, a esto que vos empezaste? Eso también me da risa, porque el nombre fue porque la primera alumna de Fadme, la que insistió en empezar, es Mariana Chen, que somos amigas de chicas. Y ella me dijo un día, en la puerta del instituto, poné el nombre del instituto, y conversando me dijo que cuando tuviera una hija le iba a llamar Fadme. Digo, Fadme, bueno, ella es de descendencia libanesa, y dice que Fadme significa María, y que papá le digo, me encanta Fadme. Le digo, ¿le puedo poner el instituto Fadme? Le puse Fadme, y ella nunca le puedo poner a su hija, porque dice, ¿cómo le voy a poner el nombre del instituto? Y de ahí quedó Fadme. Después, siendo Egipto, conozco que Fadme, para los egipcios, es Fátima, la traducción, y es la hija de Mahoma. O sea, siempre tuvo un significado espiritual, pero con el que me gustó, me llamó la atención, y bueno, en Egipto ellos dicen la escuela Fátima. Bien. Sí, y contame un poquito, porque recién lo mencionaste vos como al pasar. Cuando tuve la posibilidad de ir a Egipto, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que terminaste ya, digamos, conectado con esto que vos enseñabas? Y bueno, mi sueño de conocer Egipto desde niña, se acrecienta con el tema de la danza árabe. Bien. Llego a Egipto de la mano de mi maestro, Amir Taleb, que es de Buenos Aires, y llego a Egipto con él a través de un festival. Me ven bailar, me conectan para show, y después, en el año 2018, me conectan para que dé clases, para que dé una clase dentro del festival. Ya. Así que bueno, de ahí en más, les gustó mucho, y me dejaron fija en el staff de maestros, así que todos los años en julio voy a dar clases a Egipto al festival Crazy Night Festival. ¿Hace cuántos años que estás en eso? Desde el 2018. Es solo los dos años de pandemia que no se pudo, y no se hizo el festival tampoco. Ni siquiera se hizo online en ese momento. Así que... ¿Y qué pudiste ver ahí cuando conociste la tierra, digamos, de la danza que vos enseñás? ¿Qué se percibe? Porque viste que uno tiene por ahí una percepción desde acá, desde San Juan, pero cuando vas a ese lugar, no sé, te abre la mente, el espíritu y todo, ver y contactar directamente con la cultura árabe. Mira, lo primero fue muy emocionante, porque, o sea, se me corrían las lágrimas el solo hecho de que veía que estaba en el Cádiz y veía un mundo totalmente distinto. Aparte de una San Juanina bailando de Lea. No, cuando fui primero como bailarina, no. O sea, fue emocionante y todo, pero cuando fui la primera vez como maestra, fue, o sea, tenía un miedo terrible. Yo me subí a escenarios de chica y ahí experimenté lo que era. El vértigo. Terrible, porque digo, encima, mi primer show ante los maestros, eran maestros, los grandes maestros egipcios, a quien siempre admiré, estaban ahí. Así que, bueno, y el hecho de conectarme con Egipto, o sea, mi maestro siempre le ha dicho, si alguien baila flamenco y no fue nunca a España y convivió con los españoles, no lo interpretan bien. Y la danza, a la vez, si no vas a Egipto y no convivís con los egipcios, no tenés otra forma de interpretar y tal cual. O sea, el hecho de llegar allá, mi forma de interpretarla fue distinto, el conectarme, saber cómo la mujer egipcia, la mujer egipcia me encanta, los egipcios me encantan. Es como para mí, yo siempre digo los latinos árabes. Son muy distintos a los otros países. Y me gusta la mujer egipcia, es muy fuerte. Es una mujer empoderada, en realidad. Mira. Sabes que yo pensaba porque... O sea, que tenemos que ver una visión, una mirada distorsionada de la cultura. Sí, es muy segura de sí misma. O sea, bueno, eso es lo que me inspira a mí. Yo soy más bien sensible, emocional y, bueno, me conecté más con esa parte de la seguridad, que me gustó mucho. Además de toda la historia de miles de años que tiene Egipto, conectarte con las pirámides, ir a los museos, ver, no sé, todo eso que es un mundo totalmente distinto. Y la locura del Cairo, que yo soy muy tranquila y no me gusta la locura. En el Cairo es todo loco. Claro. Yo digo, ¿por qué me siento tan bien acá en medio de tanta locura? ¿Viste? Eso todavía me sigue llamando la atención. Y yo siento que el Cairo es mi segundo lugar en el mundo. Mirá, ahí estamos viendo... Eso es justamente en Egipto. Mirá. Allá atrás, justo ya está de noche, pero están las pirámides. Las pirámides, sí, se ven. Sí. Se ven. Ese es un hotel justamente con vista a las pirámides y estoy con tres tremendos músicos. Ese es un sueño cumplido de bailar con ellos ahí improvisando. Ahora, el vestuario, ¿qué laburo? Y el vestuario es de una, justamente, diseñadora egipcia, que, bueno, cada vez que voy a Egipto me comprobo uno seguro. Uno porque dos no se puede. Uno, porque bueno. Bueno, alguna vez fueron dos. Alguna vez fueron dos, pero la última vez fue uno. Fue uno. Y este año no sé. No lo sé. Sí, Silvi, y con respecto a la vestimenta, digo, ¿qué es lo que no le puede faltar a un vestuario para hacer ese tipo de dance? Pues belly dance, brillo. O sea, ¿qué tiene que tener brillo? Siempre digo lo más barato nuestro es el calzado porque velamos descalza. Claro. Pero el traje tiene que tener mucho brillo y, bueno, tiene que tener, digamos, para lo que es belly dance, tiene que tener, ahí estuve interpretando un solo verbac en el video y ahí, bueno, justamente que sea bastante abierto y sensual. Mostrando mucha piel. Claro. Pero esto quiero rescatar, que si estuviera bailando otra danza, tendría que estar más cubierta. Por ejemplo, si estuviera bailando un baladi, tendría que estar con un tipo de galabella que es bien pegada al cuerpo, pero que no tiene tajos que se vean. Bien. ¿Qué sería eso? ¿Es como una tipo túnica, un vestido largo? Mira, recién había un video que vi que estaba con la camerata y estoy justamente con, estamos con esas galabellas que te digo. Ah, lo vi, lo vi que están más tapadas. Más tapaditas, sí. No, ese es ese. Ese es ese. Ese estoy con una, eso es una galabella. Mirá. Esa, por ejemplo, se ve el corpiño, pero no se ve la panza. Claro, pero el alto del cuerpo, claro. Ni los brazos. Mirá, Silvi, ¿y los colores qué onda? ¿Cómo se eligen los colores? Entonces, para ciertos tipos de danza, tenés que respetar algún color, algún patrón o no hace falta. Si es folclórica la danza, se respetan colores. Pero si es esto, el belly dance o el balladay, mientras más llamativo y, por ejemplo, grotesco, digamos, la combinación de colores es mejor. Claro, que tiene que haber mucho contraste, digamos. Mucho contraste. Sí, combinaciones complejas, digamos, de color. Que sea bien llamativo. Bien. Mirá, y cuando es danza folclórica, me dijiste, tiene que tener algo específico. Y danza folclórica es más, ya abarca un montón. O sea, no es una sola. Por ejemplo, te digo, un saidi, dentro de lo tradicional, son colores más tierra. Pero en la mujer, que en realidad es como que ya tendría que explayarme un montón y explicarte varias cosas. Pero si es, no sé, otra danza folclórica, Jaliji, que es del golfo, la llevan túnicas que son brillantes, que las del golfo son bordadas en hilos de oro. Las nuestras simulan. Ay, mío. Las nuestras. Las nuestras llevan cosas doradas. Cosas doradas. Doradas, sí. Bien. Bueno, Silvia, ¿y cómo te proyectás o cómo te ves de, no sé, de aquí a 5, a 10 años? Digo, ¿has podido, dentro de lo que es la danza, cumplir lo que soñaste o te queda ahí alguna materia pendiente? Y dentro de la danza árabe, yo siento que he cumplido todos los sueños. Como esto mismo que hablábamos de llegar al maestro egipto, es como, para mí, siento que lo máximo, digamos, llegar a enseñar danza árabe, la cuna de la danza árabe. Entonces, eso me siento totalmente completa. Y como lo que es todo lo que es danza, por ejemplo, bueno, me fascina y estoy enamorada de la danza árabe, pero por mis venas corre la folclórica. Claro. Y, bueno, muero de amor por la folclórica y me gustaría volver a retomar y bailar folclore. O sea, cada tanto bailo, voy a una peña y bailo, como salsa. Sí, ¿lo tenés planificado, Silvio? ¿Está ahí para concretarlo o es algo que vos pensás nada? Y este verano estaba como muy tentada de eso y estuve así como pensándolo más. Y quizás, quizás. No está todavía totalmente organizado, pero quizás que sí. O sea, no lo vamos a spoilear, pero está planificado. Claro, claro. Estás gestando algo ahí. Y, bueno, me dijiste proyectarme a cinco o diez años como que no me proyecto tantos años. Yo así, digamos, me gustan más cerquita los años. Bueno, pues, ¿cómo te ves en dos años? El año que viene, ¿cuánto es? Y el año que viene, bailando, que es mi motor de vida, mi felicidad, mi salud, mi profesión. Yo siento que es todo la danza. Si bien yo soy maestra de música y trabajo en las escuelas y me gusta, mi pasión y mi motor, o sea, lo que me enciende es la danza. Tiene que ver con el movimiento. Y, inclusive, va de la mano de la salud también. Totalmente. O sea, si algo no tengo que dejar yo, es de bailar. Sí, hay en la danza, ahora ve. Hay, se hubo, por ejemplo, cuando vos recibís, porque ahí te veía que te acompañaban chicas y demás. Digo, te debe haber pasado que alguna te llegue y te dice, no, yo quiero aprender, pero no me animo mucho, viste, como que a mostrar, como que. Entonces, digo, todavía existe eso que, ¿cuál es el primer lema o las reglas que Silvina Fredes tiene en su academia cuando vos entras? Primero que nada, sin límite de edad, porque muchas tienen el prejuicio de que si son ya grandes para aprender, la danza árabe la podés aprender sin límite de edad. A cualquier edad podés bailar árabe. Segundo, bueno, los prejuicios se te van cuando aprendés justo, van de la mano de la danza. O sea, porque por ahí no querés, lo primero que te dicen todas las adultas que empiezan, me dicen, yo no quiero bailar en público, yo vengo solo a aprender un gusto. Y después de la muestra las tenés a todas paradas. Exacto, están todas, y primero también, no, que he tapado la panza, que no me pongas todo el otro al último, ya todas quieren el corpiño, los brillos. Ya cuando termina, si hacen el año completo, ya están listas a fin de año para mostrar sin problema. Ya está. Silvina, quiero agradecerte por habernos acompañado. Bueno, Romina, ¿y yo puedo hacer un chivo? Sí, completamente. Es que en agosto, o sea, yo hago un seminario intensivo de danza árabe, lo hago anualmente, y en agosto se llama CITCA, Seminario Intensivo de Danza y Cultura Árabe. Traigo siempre, bueno, a mi maestro Amir, es el principal, y este año viene una estrella invitada de Estados Unidos, que es Virginia, que baila tremendo y es un sueño cumplir, porque no es fácil, y encima yo me tiré la pileta, porque esto ya está programado el año pasado, recién empiezan las publicidades, y me tiré la pileta sin saber que era un año tan difícil. Así que, bueno, bienvenida a la publicidad para que CITCA... Mirá, Silvina, esto no es gratis, nada, la televisión es gratis, en agosto traeme esta bailarina y yo quiero bailar con ella. Bueno. Me voy a capacitar y voy a bailar con ella. Ah, me han dicho que bailás. Bailo bien, bailo muy bien, he tenido buenas críticas, no muchas quejas, ya después te lo muestro, no, no quiero, no me están... Julián, Julián, el director de cámara me está taladrando el cerebro con... No me evalúes, Julián, no me limites, es una mujer muy abierta, así que bueno. No, porque yo hacía telas, hacía croacia aérea. No, ya no, ya estoy más grande, ahora me voy a abocar un poquito a la... A la avanzada. Si tienes más, ¿sabes qué? Vamos al corte, nosotros nos quedamos charlando, me pasas el número para empezar a ir a tus clases. Dale. Enseguida regresamos. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no.